El Consejo de la Constitución sobre los retiros anticipados dijo que era por la crisis económica y por la inflación que ellos autorizaban que los trabajadores retiraran sus recursos, pero esta situación no se replicó, por ejemplo, con Peña Nieto o con Cayerón. Ellos argumentan que el retiro de estos del FORI era porque los dirigieron los trabajadores, aunque en este caso su propio alineamiento, sus candados, dicen que tenía que ser el trabajador estar fuera del poder policial. ¿Qué opinión le merece esta respuesta que dio precisamente el sábado el Consejo de la Judicatura? Bueno, habría que ver que el Congreso lo analice, dé su opinión. No se debe usar a los trabajadores para querer mantener privilegios y mantener la corrupción en el Poder Judicial. Que no se dejen los trabajadores manipular, porque ellos no van a salir afectados, al contrario. Ellos se van a beneficiar. No es así el Poder Judicial en general, no, es la élite. Que son los que se sirven con la cuchara grande. Nada más llamaría yo a los trabajadores del Poder Judicial que puedan revisar cuánto ganan ellos, qué prestaciones tienen y cuánto gana un juez, cuánto gana un magistrado, cuánto gana un ministro. Porque pues no son los trabajadores, además, ellos son los trabajadores. Porque ya hablábamos de que los jueces, los magistrados, los ministros, tienen sus asesores quienes hacen los proyectos de resolución en los casos. No hay proyectistas. Hay unos ahí que están, eso sí, día y noche. Y los jefes no más llegan a firmar. Y todo es pura relación pública. Desayunos, ¿no?, los mejores restaurantes, comidas, cenas. Hablando de cenas, acuérdense lo que pasó hace poco, pues. Hablamos una cena en una residencia en las lomas, donde llevan a ministros. Van dos ministros, bueno, va la presidenta. Otro ministro, que es el asesor, es el consejero ahora en el Poder Judicial, y magistrados electorales a una reunión con el presidente de un partido. Y no dicen nada. ¿Para qué se reunieron? Entonces, nada más que no se malinterprete. Una cosa son los trabajadores y otra cosa son los machuchones del Poder Judicial. Presidente.